Hola chicos, ¿cómo están todos? Yo soy 2, yo soy 3, yo 4 y yo 5 Y somos el clan Vibra ¡Ey! ¡Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta! ¡Mesta, mesta, que me aplaude! Le manda, le manda, le manda la leña Falta uno, falta Juance y Karen Plata Ustedes se preguntarán, ¿qué video vamos a hacer el día de hoy? O quizás no se lo pregunten porque igual ya lo leyeron en el título Pero ¿cuál es el video de hoy, señor Oscar? ¡24 horas! No se ven las gemelas ¡24 horas he esposado! ¡Estás, estás! Y como les dijimos que falta uno, que es Juance Juance va a llegar ahora y él no sabe que estamos grabando este video Y que se va a llegar una gran sorpresa Bueno, entonces ustedes aprovechen, niñas Vayan al baño Retóquense lo que sea que se quieran retocar ¡Hora de esposarnos! Ellos nos van a ayudar a grabar hoy, a movilizarnos y todo Porque pues somos 5 personas esposadas Por el momento 4, entonces estamos repaidados Tengo hambre Bueno, esta parte que es la de caminar no es tan difícil ¿O sí? No, no es difícil Es fácil, es como... Como... Como caminar de posado Hola chicos, ¿cómo están? Imagínense que estuvimos caminando por mucho tiempo tratando de conseguir donde comer No, no decidíamos Caminamos muchísimo, muchísimo Pero yo creo que ya estamos en un sitio que no sé cómo se llama Ya vamos a comer y después de aquí a rompear papá A la buena Pri Hasta a China le dio ganas de ir al baño Pues, a ver... Es que queda muy lejos, ¿no? No, entra tú, entra tú, pero haz la espalda Nooo Quede la espalda No, mi Dios Ya... Nos van a sacar Misión cumplida No es posible, no es posible montarnos Vamos No es posible ¿Yo primero? Sí No creas que estamos locos, estamos grabando un video ¿A ver en el video? Sí Sí, es que no podemos separarnos Espera Móntate encima de Oscar Tati Tati, sí Sí ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué Tati? ¿Eh? Bueno, chicos, y en este momento vamos hacia una fiestecita En el que van a estar algunos amigos, algunos influenciadores, youtubers, tiktokers ¡Suscríbete a los muchachos! ¡Eeeeh! ¡Hola, ¿cómo es usted? ¡Taki, traqui, 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 traqui Bueno, ya, chito, amigos, no hay nada de hacer bulla Me mando un típico ¿Ven? No se nos va a comer, tío Ay, ¿qué nos parece? ¿Cómo? ¡Hola! ¡Eh! 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 ¡La fama! ¡Uy! ¡Ringo, ringo, ringo! ¡Ringo, ringo! Chicos, estamos por aquí en un evento, en el evento, y hay muchas personas, todavía estamos despochados ¡Sangre! ¡Ah! Con ustedes, el señor Gato ¡Eh! 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 Bueno, les contamos que Juance ya viene en camino y como les dijimos al principio del video, él no sabe que estamos así... ¡Ay! ¡Eh! 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 Él no sabe, él no sabe que estamos así esposados, pero él también, como es parte del clan, va a estar esposado con nosotros... ¡Llegó Carlitos! ¡Eh! ¡Eh! Vamos a buscarlo... La verdad, no estoy contenta porque me tocó a mí, pero bueno... ¡Me tocó! ¡Pero, pero, pero! Vamos a pasar muy bien, y vamos a ver cómo... cómo tratamos de hacer todas las cosas los cinco, porque si ha sido imposible los cuatro, imagínense los cinco... Y aparte, esta noche hay fiesta... ¡Eh! 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 ¡No, me van a gritar todo! Muévete, nos encontramos que... ¡Vamos a estar esposado! ¡Vamos a estar esposado con nosotros! ¡Jajajaja! ¡Llegó Carlitos! ¡Vamos a esposar al número uno! ¡Ahora no vuelve a la abril! ¡Ay, esto va tan feliz! ¡Ah! ¡Va! 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 ¡Una siestecita! ¡Una siestecita! ¡Una siestecita! ¡Eh! 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 ¿Qué?! ¿Qué? ¡Nilo se acuda! ¡Nilo! No sé por qué me esposaron con ella No sé, no sé ¿Por qué será? Vamos a comer Tenemos sueño Tengo calocha, calor en la chocha Modula divasa Ay, disculpe Esta niña se la pasa regañando La pelea de espetar no es la que llegó ¿En serio? Hola mi amor Hola otra mi amor Hola Quiero que sepan que estoy muy muy cansado He estado viajando Pero me encontré con mi segunda familia Ay, qué lindo Que me van a gastar la comida Ilusta Ilusta que tú eres Ilusta, ilusta Y dañaste a las esposas No, no se me suena No No ¿Para qué? 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 Juan y Oscar Hace el desayuno No ¿Cómo nos vamos a bañar? Lo que pasa en el baño del clan Se queda en el baño del clan Oscar Te reto Ya Uno Uy marica Esta vaina pica mucho Mira, mira Video reacción ¿Cómo meto una tú? Sí Ven, yo te grabo Ay, se cayó Cámara lenta en este momento Esa marica es pasiva Es una pasiva Es No, no, no Te lo tienes que tragar Te lo tienes que tragar Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Remy Te presento una deliciosa Vicuna de agua Para este hombre Dani, ¿qué se dice? Vámonos de fiesta A eso vine Nosotros con Santiago Tomamos la mejor decisión Que fue ponernos estas En 3, 2, 1 Dos mil años más tarde ¿Te cortaron la inspiración? Ya no voy a decir nada en todo el vlog Me salgo del team Toda baila Tengo ganas de ir al baño ¿Es en serio? Sí A la verga ¿Por qué me estás ganando? ¿Qué? ¿Pero por qué se tienen que ir por allá? No, no me grites No grites a nadie No puedo Ya no los aguanto más No los tolero Mágica Mágica No, qué emoción Bueno, ya voy a orinar Se me va a ir ¿En serio voy a orinar? Sí Ven, orina, orina Hola Buenos días Usa la otra mano, Juan No vayan a abrir Marica, ¿cómo vos cuidas? Baja a mojar toda la taza, vito ¿Ya? ¿Se lavo las manos? No vayan videosas No vayan videosas, prepárate que se nos da el desayuno ¿Qué? Uy, caí se sale un pulmón ahí Ay, Santi y yo tengamos distintas medidas Sí Ay, no Gata Pobre Dile otra vez Me estresé un poquito A nadie le importa A ti Come torta, a tomar una gordota, a la mía una flacota Acabamos de hacer una parada técnica para podernos cambiar Miren, estamos arreglando las Y esa niña ahí no se mueve Muchos emojis de un marrano Para aclarar, solo nos cambiamos Nos hemos bañado No han hecho del cuerpo, no han hecho estrés fecales Ahora vamos a salir a comprarlo del desayuno Yo quiero tenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que Tú me gustas Uy Vamos a dar la toda Para que va Por favor No me doy Para que, para que, para que Para que Ay, no, que nos van a dar monedas Para que 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 Sé que estás mal y no quieres hablar. Niña de galla. Vamos a tomar. Ya no me aguanto más. Con la pole, pole. Chicos, nos pusimos una grasa en la cara para quitar los granos. Oscar, explícanos qué nos pusimos en la cara. Nos pusimos vitamina E porque eso ayuda a eliminar las imperfecciones y el exceso de grasa. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero lo importante es que lo logramos. Y la pasamos muy rico. Aunque ya estoy muy aburrido de ello. Y si las llavecitas. Y también queremos decirles, chicos, que las personas que más se activan se pongan en los comentarios y en likes van a ser las personas que más vibran la próxima semana. Y los vamos a estar mostrando por aquí. Y les vamos a mostrar el perfil y los vamos a seguir por sus redes. Así que ya lo saben. ¿Qué más? ¡Está buena, Pri! Recuerden que este es Clan Vibra. Y estamos en Clan Vibra. ¡Está buena, Pri! ¡Bye! ¡Ay, se me olvidaba! También recuerden suscribirse a cada uno de nuestros canales. Están aquí en la cajita de descripción. Y también abajo les van a aparecer todas nuestras redes sociales para que vayan y nos sigan por allá. ¡Bye! ¡Bye! Maricanas, vemos re chicos del barrio en esa toma. Me siento de plástico.